Una mayólica así de grandes dimensiones que está colocada en el frente de la capilla de Estela Maris y esa mayólica representa precisamente en una imagen grande a la patrona, a la virgen de Estela Maris, ¿no es cierto? Y entonces eso va a quedar a la vista para siempre porque está hecho de una forma que es duradera, ¿no? Bueno, y también va a estar presente en ese acto la intendente de la ciudad que se llama precisamente ella también Estela Maris, ¿no es cierto? Y entonces queremos hacerlo conocer a toda la población y el que quiera estar presente lo vamos a recibir con mucho gusto esta tarde a las 18 horas ¿Después de este acto de bendecir esta imagen va a haber alguna misa, padre? No, no, una misa no, es una celebración, es una celebración, ¿eh? Bien ¿No puede contar algo de esta obra? Es una obra de arte, ¿no? Está hecho por un artista Sí, sí, de Rosario, de Rosario, sí, sí, sí Es un artista que lo van haciendo, primero lo pintan en un papel, ¿no es cierto? Grande Pero todo cuadriculado, ¿no? De modo que con las medidas de los mosaicos, ¿cierto? Pero en chiquito Bien Bueno, entonces allí sobre el papel ese hacen el dibujo que quieren hacer Esto está sobre el frente de la capilla Está sobre el frente de la capilla, sí Y bueno, lo pintan con unas pinturas especiales que tienen ellos, ¿no es cierto? Y después a los mosaicos y después los ponen en un horno Y entonces cuando es el tiempo lo sacan y después se viene y se coloca en el lugar donde uno quiere Bueno, padre, esto va a ser 18 horas A las 18 horas Estoy en la capilla Estela Maris En la capilla Estela Maris, ¿no? Gracias, padre, por la invitación Bueno, muy bien, ¿cómo no? Gracias, padre, por la invitación